bien transistores nosotros para esta ocasión vamos a nuestro primer transistor va a ser se denomina 2N2222 pero en realidad es un transistor del tipo n pn donde aquí está el componente bien y la patita 1 está a la izquierda patita 2 al centro patita 3 a la derecha y según nuestro data sheet indica que es emisor base colector y vamos a comprobarlo también con un con un tester ya de tal manera que podamos saber si es que está en buenas o malas condiciones vamos a hacer un zoom vamos a usar un transistor entonces vamos a insertar el transistor entonces decimos que tiene la patita emisor base y colector ya vamos a para ello utilizar la simbología de diodo ya semiconductor para poder probar efectivamente si está esto está o no cumpliendo con las medias ya emisor es negativo por eso es n y colector es negativo y por eso también es n en cambio la base es positiva y por esa razón vendría siendo el material tipo p entonces si es así vamos a colocar la punta roja en la base y la punta negra vamos a colocar un emisor y tiene que marcar entonces una cantidad de milivoltios en este caso son 662 milivoltios o bien 0,6 voltios en esa unión y entre base y colector debiera tener un poco menos 660 perfecto siempre la unión base emisor va a marcar levemente mayor que base colector así que vamos a poder comprobar un transistor bipolar bien si nosotros quisiéramos hacer cualquier otra medición sencillamente el tester no va a marcar